En realidad es tiempo de poner las cartas en la mesa No digas más, que en este cuento soy el malo y que le quiero aprovechar Porque me siento muy tranquilo al mantener al mismo tiempo mi otra relación Hablemos claro si los dos sabemos que has estado igual que yo De infiel a infiel, si tú también lo has hecho no hay derecho al reclamo Tiraste la primera piedra y tú ya has pegado Porque nacen la guerra cuando apenas hay tiempo de hacer el amor De infiel a infiel, tú sabes que con nadie haces lo que haces conmigo Y que al igual que tú y yo soy adicto al peligro Vale la pena el riesgo cuando el fruto prohibido no sabe mejor De infiel a infiel De infiel a infiel Porque me siento muy tranquilo al mantener al mismo tiempo mi otra relación Hablemos claro si los dos sabemos que has estado igual que yo De infiel a infiel, si tú también lo has hecho no hay derecho al reclamo Tiraste la primera piedra y tú ya has pegado Porque nacen la guerra cuando apenas hay tiempo de hacer el amor De infiel a infiel, tú sabes que con nadie haces lo que haces conmigo Y que al igual que tú y yo soy adicto al peligro Vale la pena el riesgo cuando el fruto prohibido no sabe mejor De infiel a infiel De infiel a infiel Por favor, 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 por favor